... Esa sexta jornada de Mujer y Adicciones, ya son cinco años consecutivos los que vamos haciendo estas jornadas, que por primera vez las hicimos en Linares en el año 2002, pero por problemas de trabajo, problemas económicos, problemas de espacio, pues tuvieron un parón bastante grande y después, hace cinco años, renaudamos estas jornadas que nos parecen a todos muy interesantes y a la vez retomamos en aquella época como pioneros en hablar de la mujer en general y de las adicciones, pero no solamente de la mujer adicta, sino también de los familiares que acompañan a los enfermos y enfermas adictas, porque ellas también, las mujeres, son las protagonistas de la gran mayoría del tratamiento y de la rehabilitación que hay en nuestra asociación, no solamente en ALAR, sino también en las distintas asociaciones que componemos. Para este año, pues bueno, hemos querido hacer un programa intenso en cuanto a la asistencia y en cuanto a la programación que hay, ¿no? La verdad es que para nosotros es tener, bueno, como primera ponente, aunque todos los ponentes para nosotros son muy importantes, pero sí destacar, bueno, pues la invitación que tenemos hoy en día y vamos a tener esa conferencia inaugural el día 24 de septiembre con una ponencia de mujer, adicción y violencia de género consecuencia a los hijos, que nos la dará gracias Rodríguez Velasco, que es abogada, fiscal delegado de la legislatura en la sección contra la violencia sobre la mujer de la Fiscalía de Jaén. Como sabéis, esta mujer, bueno, pues fue regaladonada con la medalla de oro de Andalucía, no hace mucho, y la verdad es que es una mujer defensora de la libertad y una mujer defensora de las mujeres que son víctimas de violencia de género. Para nosotros, sabéis que nuestra asociación está muy sensibilizada con el tema, todo lo que sea maltrato, sobre todo en la mujer, es igual el maltrato en que se dé en todas las circunstancias, porque de hecho, de hecho en nuestra asociación también hemos tenido y seguimos teniendo en algunas ocasiones a personas, a hombres maltratados, ¿no? O sea, yo siempre digo que es verdad que la violencia de género, en este caso a la mujer, es mucho la lacra social, pero no debemos olvidar nunca que hay una minoría también en esta faceta. Por eso, nuestra asociación, bueno, pues siempre dedicamos un poco en esta jornada un poco a lo que es la violencia de género, porque la verdad es que estamos muy sensibilizados y porque esto hay que erradicarlo de una manera. ¿Y quién mejor que con una profesional como la Copa de un Pino, como es Gracia Rodríguez Velasco? Bueno, pues seguimos con la misma tesitura. Tenemos a nuestra socia de honor, Rosa María Blasque García, que es psicopedagoga y especialista en terapia familiar de pareja, de grutear, y lleva en Alcalá de Henares el grupo y placea de mujeres adictas específicos, en el cual vamos a tener también la suerte de que vengan el día 24 a la jornada de mujeres y adicciones. Bueno, pues luego después, y bueno, el título de la ponencia es el día de hoy. Si yo puedo adelantar algo en esta ponencia, porque la verdad es que Rosa María Blasque lleva con nosotros desde el año 2001, es decir, hace ya 16 años que está viniendo desde Alcalá de Henares a Linares, bueno, pues ininterrumpidamente, ya sea bien para una jornada de mujer, para el aniversario de la asociación, una federación para todo ha estado siempre ahí, ¿no? Nosotros, evidentemente, estamos muy satisfechos por la trayectoria de Rosa María Blasque, que en su día, bueno, pues intentamos hacerla y lo hicimos de esa forma sociodadana. Para nosotros hay también una cosa muy importante, que es, bueno, una ponencia que nos lo va a dar nuestra directora técnica, Ana María López Lorente, que se titula «Tras la tempestad, la vida sigue. Estrategias de superación personal». Esta ponencia, bueno, pues mayoritariamente es para aquellas personas que se creen que no pueden salir del pozo oscuro de las adicciones o que realmente no tienen esa fuerza. Y entonces, siempre nosotros desde la asociación, desde las terapias, desde la psicoterapia, bueno, pues inculcamos y queremos inculcar a todas las personas que se puede salir tranquilamente de esta adicción para tener esas estrategias personales que nosotros, bueno, por un denominador común, le llamamos que esta superación la tenemos que llevar siempre con alegría, ¿no? Luego, después, bueno, pues habrá testimonios de mujeres adictas. Esto es una cosa muy íntima en que las mujeres adictas, bueno, pues exponen su vivencia, exponen su trayectoria y su recuperación y la alegría de estar en terapia, ¿no? Luego, bueno, pues tendremos la entrega de diplomas de asistencia y a las ocho y algo tendremos la clausura, ¿no? Nosotros siempre incidimos muchas veces en que durante todas las jornadas, pues lo importante, independientemente del contenido formativo, también es la convivencia, es, bueno, pues digámoslo de una forma que es el convivir con otras asociaciones. Por eso vienen de Alcalá de Henares, de Grutear, también van a asistir a esta jornada las asociaciones de mujeres vecinales de Henares, la asociación de mujeres visibles, también una asociación de mujeres de Úbeda, que recientemente ha sido creada por una socia de nuestra asociación, que era, bueno, que es vecina de Úbeda y venía a su grupo de terapia, y la verdad que se ha encontrado con fuerza gracias a la asociación y ha emprendido, pues, esta compañera, que es la presidenta actual de esa asociación de mujeres de Úbeda, para poder ayudar. O sea, nos conglutamos también por esta anécdota, porque vemos cómo mujeres que han estado con nuestra asociación, nuestro grupo de terapia, cogen fuerza para poder ayudar a otras mujeres, ¿no? Nosotros, bueno, pues, desde siempre queremos agradecer a todos los estamentos oficiales, que de una manera u otra, pues, siguen ayudando a nuestra asociación. Y, de hecho, esta jornada específica de mujeres de ediciones, pues, la verdad es que no serían posibles sin las aportaciones del Ayuntamiento de Linares en su área de la Concejalía de Igualdad, de Turismo, de Asuntos Sociales, Juventud y del Patronato de Bienestar Social. La verdad es que yo siempre digo que lo importante no es lo económico, sino que te den, bueno, pues, las herramientas suficientes para poder realizar esta jornada. Aunque siempre el coste económico, bueno, parte de ello lo sufragamos la asociación y de una pequeña subvención que recibimos de la Consejería de Igualdad, pero que es mínima, ¿no? Y entonces, pues, bueno, nosotros sufrimos una serie de gastos que lo hacemos con mucho gusto, puesto que, ante todo, tenemos que darle calidad a nuestras jornadas y, sobre todo, tenemos que darle, pues, bueno, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de claridad a esas mujeres que están inmersas en la oscuridad y que gracias a jornadas como esta se dan cuenta de que no están solas para poder salir del mundo oscuro de las ediciones. Desde Alá, pues, siempre digo lo mismo, ¿no? Bueno, nuestro tratamiento es integral totalmente, es gratuito, no cuesta absolutamente nada. Nuestro tratamiento va encaminado a una reinserción en la sociedad con la idea de que aquellas mujeres que tengan esta problemática puedan vivir dignamente sin tener que consumir ningún tipo de droga y, a la vez, se nos dan casos también que hay mujeres con problemas de compras compulsivas, que también lo tratamos en la asociación. Estas son cosas que muchas veces es en pequeña escala, pero la verdad es que estamos contentos porque desde Alá, bueno, pues, ofrecemos una profesionalidad constante, como sabéis, desde hace ya casi 18 años. Normalmente la mujer que está pidiendo ayuda es una mujer que ha tenido problemas con su entorno. Todavía no nos ha llegado a esas chicas jóvenes que pronto llegarán por desgracia o por suerte, según la miremos, pero la verdad es que es de baja autoestima, ¿no?, porque independientemente de la problemática ellas se encierran en sí mismas, se esconden y sufren en silencio el estigma de la adición, pero no solamente la adición al alcohol, sino también algunas al cannabis y otras también a la cocaína, ¿no? Y lo que he dicho anteriormente de las compras compulsivas también es verdad y también el juego online, ¿no? No olvidemos que la ventana abierta de internet está abierta a todo el mundo y es muy fácil caer y de hecho, pues, por desgracia, también caen muchas mujeres en esta adición.